29 de mayo Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído. 2 Timoteo 1, 12 Sufrir por la fe en Cristo Siguiendo las escrituras del apóstol Pablo, nos maravillamos por cómo fue posible ser probado así duramente por haber profesado su fe en Cristo. Muchas veces decimos que menos mal en estos tiempos las cosas han ido cambiando, y nos alegramos porque en el siglo XXI estas cosas ya no suceden, las de tener que sufrir por motivos religiosos o por fe. Pero lamentablemente no es así. De tanto en tanto, de las noticias que nos llegan, oímos en varias partes del mundo existen preocupaciones religiosas, y dicen que de una minoría. Alguien dijo que el odio religioso es el más fuerte y muchas veces desencadena un odio a nivel mundial, nacional e individual. Pero los creyentes, aunque se encuentren en situaciones particularmente dolorosas y difíciles, exclaman las mismas palabras que el apóstol Pablo. Yo sé a quien he creído, sí, porque hemos encontrado al mismo Señor que sostuvo a Pablo. Ver Juan capítulo 16, versículo 3 Gracias. 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 Gracias.